La denuncia suya. La denuncia mía es que tenemos un ladrón ahí en la villa que roba bombas y roba chinazos de día, la día, la noche, las doce, martillando encima de todos los edificios. Ellos andan ahí como un palomo volando de un edificio a otro y ya estamos cansados todo el mundo, los dueños de negocios, los dueños de farmacia, estamos todos cansados, todos los vivientes que vivamos ahí. Estamos cansados de ese hombre y ya estamos presos cuatro veces, le dio golpe a la mamá y lo sueltan y se le conde a la policía. Estamos hartos, cansados ya. ¿Ustedes lo conocen esa persona? Se llama Celo, Celo se llama. ¿Ustedes lo conocen? Sí. ¿Y han hecho la denuncia a la policía? Sí, y se han llevado y han mandado notas de prensa a los canales y no saben poder hablar. Y a donde Antonio y María, ahí no saben. ¿Qué ustedes tienen? Entonces no saben qué es lo que pasa ahí, que la policía lo suelta, pero vamos a ver qué se va a hacer con ese ladrón ahí. Porque aquí no hay que estar cansados, le rompen los tubos a los pinecos. Y es un desorden que tienen todos los edificios ahí en la villa. ¿Cómo el nombre suyo, señora? Ana. ¿Ana qué? Ana Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!